Para mí es un enorme gusto tener hoy a Omar Quesada aquí con nosotros. Yo conozco a Omar hace más de 10 años, cuando un día él entró a mi oficina. Para mí es un enorme gusto tener a Omar hoy con nosotros, primero con gran cariño, por ese diálogo de tantos años. Y también porque creo que en este momento en que estamos viviendo es muy importante que reflexionemos en los espacios para el aprendizaje. Gracias Omar por acompañarnos y te dejo en compañía de este gran público internacional. Bueno, muchas gracias a Eleonora y a Pamela por la invitación para presentarles a esta universidad que le tengo un cariño especial. Como le la Castro Carazo, hoy tengo una presentación que la idea es que, bueno, la primera es no aburrirlos, más bien poderlos llevar por una historia de cómo a nivel personal, pero más que todo a nivel de arquitecto y un impacto que, como decía Eleonora, quería hacer individualmente. Lo he comenzado a hacer más hoy por unirme a una firma internacional que me ha dado la oportunidad de hacer realidad mis sueños. La presentación de hoy le llamo Regreso al Campus, pero está compuesta por dos partes. Viene a ser un poquito los proyectos que tenemos. En este caso yo trabajo para la compañía de arquitectura de diseño que se llama Gensler. Por ahí les voy a explicar un poquito de qué es lo que hace Gensler y cómo es que se estructura como oficina y firma de arquitectura y cómo yo a partir de la oficina a la cual pertenezco comienzo a atraer la teoría de la práctica. Entonces, bueno, vamos a empezar. Por ahí sí, todos se pueden poner en mute. Como decía Eleonora, se les agradece un montón. Pero bueno, si no, ahí igual seguimos y ahí vemos cómo le hacemos. Ok, entonces, todos pueden ver, o tal vez Eleonora me confirma, si pueden ver mi pantalla, la audiencia. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, como les contaba, yo trabajo para una firma de arquitectura y diseño que se llama Gensler. Gensler tiene presencia alrededor del mundo. Precisamente, yo trabajo para la oficina de Costa Rica y he tenido la oportunidad de trabajar incluso en Gensler de Londres, así como Gensler de Nueva York en diferentes momentos. Y pues, en Costa Rica tenemos lo que es los headquarters, por llamarle de alguna manera en inglés, lo que sería la oficina base para Latinoamérica. Porque en Latinoamérica tenemos también oficinas en México, Colombia y Brasil. Y bueno, hacemos proyectos alrededor de Latinoamérica como región. Entonces, en mi caso, a mí me toca liderar lo que son los espacios educativos para Latinoamérica, donde hacemos proyectos desde México hasta Brasil, hasta llegar a la puntita de Chile, todo lo que tenga que ver con Latinoamérica. Pues, en este caso, me toca verlo a mí a nivel de espacios educativos. Gensler, como oficina, se estructura en tres grandes ámbitos. Estos ámbitos se organizan de esta manera para tener áreas de especialización. En el caso de educación, está en el ámbito de comunidad. Todos los proyectos que tienen que ver con la comunidad, como lo es la aviación, ciudades y diseño urbano, como infraestructuras críticas, como los data centers, en este caso educación, así como salud y bienestar, que hoy en día, pues, es todo un tema también con esto del COVID. Así como también tenemos otros ámbitos, o otro gran ámbito, que es espacios de trabajo, todo lo que tiene que ver con el diseño de oficinas, que según ya sea el uso, se organiza de diferentes maneras. Así como todo lo que es estilo de vida, como puede ser uso mixto, el diseño de espacios para hoteles, así como otros. Así que, bueno, esos son los tres grandes ámbitos. En este caso, yo pertenezco al ámbito de la comunidad. Y, como les decía, en el caso específico del área de especialización de educación, precisamente por ahí del 2009, cuando yo estaba haciendo mi tesis, es cuando conozco a Eleonora, yo estaba trabajando un proyecto que era, o le puse el nombre de Hacia una nueva concepción espacial para la enseñanza-aprendizaje en el siglo XXI. En ese momento, pues para mí, en el momento en que conozco a Eleonora, inició un proceso transdisciplinar donde yo me meto en el mundo de ella, y ella se mete en mi mundo, y yo empecé a pensar como educador, y ella comenzó a pensar como arquitecta. Y luego, cuando volvimos a nuestros niveles de realidad, fue un fenómeno bastante interesante. Pues cuando me gradué, tengo la suerte de ingresar a Gensler, que tenía el área práctica, y desde entonces, nos pusimos la meta en la oficina de Costa Rica, empezar a hacer proyectos para Latinoamérica, y no solo para Estados Unidos y otras partes del mundo, cuando eso era una oficina más pequeña de lo que es hoy. Y bueno, pues por ahí la historia que les quiero relatar hoy. A nivel de firma, hacemos no solo edificios, también hacemos investigación. Tengo colegas que tienen una pasión similar a la mía, y que se pasan dedicados el día a día a diseñar espacios educativos en sus diferentes países. Entonces, por lo general, tenemos diferentes llamadas, diferentes grupos. Una vez al año tenemos una reunión donde viajamos a una oficina, y estamos ahí reunidos discutiendo lo que es el futuro en cada una de las áreas prácticas. En este caso, tenemos esta serie de investigaciones que tienen que ver desde lo que es educación inicial, primaria y secundaria, así como el higher education, que es como se le llama en Estados Unidos, lo que es la educación universitaria o educación superior. Entonces, bueno, aquí hay diferentes investigaciones en las que trabajamos siempre haciendo equipo. Pero ahora lo que les voy a hablar es de cómo estamos en este momento enfrentando los espacios educativos pre-COVID, para luego contarles un poquito toda la experiencia que nos ha tocado vivir desde hace cuatro meses, que nos tienen a todos encerrados, y cómo estamos tratando o haciendo incluso la innovación desde nuestros hogares, en algo que se le llama work from home o trabajar desde casa, pero que para nuestros clientes es learning from home o aprender desde casa. Así que, pues, desde antes de que pasara toda esta crisis, ya nosotros venimos con una serie de pautas, que es cómo se aprende hoy en día y qué tipo de espacios tiene que adoptar en los tipos de aprendizaje. Así que hemos llegado a este tipo de diagrama, donde cuando diseñamos, tratamos de generar espacios no solo para adquirir información, sino también para transmitir, para colaborar. También, algo que notamos es que hay una debilidad que ha pasado en los últimos años, que cuando se habla de innovación en espacios de aprendizaje, se cree que todo es para colaborar y se ha dejado de lado un poquito del aprendizaje individual. Así que el espacio enfocado, que es este que ven aquí en una esquina, es también un ámbito muy especial y que hay que prestarle muchísima atención. Así como lo es experimentar, aprender por medio de la experiencia y de la experimentación, así como incluso socializar. Para mí, en lo personal, hay tres puntos que tenemos que llegar a unir para generar un aprendizaje inmersivo. Y esos tres mundos son la pedagogía, la tecnología y el espacio. En el momento que logramos fusionar estos tres de una manera exitosa, es cuando vamos a lograr un aprendizaje inmersivo. Hace un año, tuve la oportunidad de presentar en un evento que es abierto al público, y por ahí un jurado, que es muy especial, me dijo, usted tiene que hablar de arquitectura de una manera en que cualquier persona lo entienda. Desde, no sé, prefiero no dar ejemplos, pero me dijo, tiene que ponerlo en un idioma que sea fácil de entender y lo menos arquitectónico posible. Así que, a partir de ahí, me gusta mucho explicarlo a partir de los ingredientes. Entonces, para mí, no es que la arquitectura sea de recetas, pero en este caso, para diseñar espacios de aprendizaje, se necesitan ingredientes como si estuviéramos en una cocina para generar un cambio. Esos son cinco ingredientes fundamentales que a mí, en lo personal, en los últimos diez años, me ha servido muchísimo para cuando estoy diseñando espacios de enseñanza-aprendizaje. Y esos ingredientes son el sin frente, sin paredes, sin nombre, sin pasillos y con rincones. De igual manera, les voy a explicar cada uno de estos ingredientes. El ingrediente sin frente, lo que busca de inicio, y me gusta mucho empezar con este, porque con solo este ingrediente se derrumban todos los esquemas tradicionales de cómo diseñamos aulas de cuatro paredes. Las aulas se diseñan bajo una manera lineal, como arquitecto, tengo que decir, que así como somos educados en la escuela, bajo un sistema mecanicista, el tradicional, claramente, y lineal, nosotros luego llegamos a ser profesionales en nuestra área de la arquitectura y diseñamos para una sola función. O sea, seguimos de una manera, así como fuimos educados en educación primaria, secundaria, incluso universitaria, seguimos viendo las cosas de una manera lineal. Y por eso vemos que las escuelas siempre han tendido, primero, a tener un esquema, pues, que se basa como si fueran cárceles, donde todo tiene que haber un control, los pasillos y las jaulas a los lados. Y, pues, en este caso, sin frente, lo que busca es romper el hecho de que una aula tenga que tener una pizarra. Hoy en día se sabe que los alumnos son aprendices y que los profesores también son aprendices. Entonces, si antes el profesor tenía una pizarra, ahora que se sabe que el alumno incluso puede ser un profesor, entonces, ¿cuántas pizarras vamos a necesitar? Pues, eso comienza a derribar todos los esquemas del pasado, donde se diseñaba con un solo frente. Ahora, cada espacio o cada incluso superficie son superficies de aprendizaje. En este proyecto, que es el Game Desk Playmaker School en Santa Mónica, se ve cómo los niños tienen este espacio para testear sus experimentos y donde incluso el piso, el piso se vuelve la pizarra. Entonces, bueno, ¿qué mejor ejemplo de un espacio que se comienza a transformar en el momento que dejamos de ver una sola pizarra? Y es que también se comienzan a generar diferentes ámbitos dentro de este mismo proyecto, donde, como se puede ver, las paredes todas son rayables, incluso los escritorios comienzan a ser rayables, que es algo que las marcas de mobiliario comienzan a buscar también en cuestiones de espacios de aprendizaje. El ingrediente sin paredes, lo que busca es que dejemos de pensar que el aula es de cuatro paredes, o que incluso hablemos de espacios formales e informales. Para aquellos que no están familiarizados con el tema de los espacios informales, es todo aquel espacio donde se aprende fuera de un espacio cerrado o un espacio conocido como un aula, laboratorio, taller. Es decir, un pasillo, por ejemplo. Pero no me quiero adelantar al ingrediente sin pasillos. Entonces, lo que buscamos es que sí, definitivamente hay momentos en que diseñamos aulas de cuatro paredes, pero ¿por qué tener que pensar en paredes que son rígidas? ¿Qué tal si el espacio formal, que es un aula, se pueda fusionar con el pasillo y que viene a ser un espacio informal? Y más bien, ver que ambos pueden convivir y ser el mismo. Así que, pues, comenzamos a ver espacios de diferentes maneras. Ahora sí, las cuatro paredes comienzan cada vez a verse, pues, no sabemos ya si son paredes o puertas. El ingrediente sin nombre, pues, claramente hemos siempre diseñado de una manera lineal como explicaba antes. Entonces, diseñamos un taller o un aula o un laboratorio o un pasillo. Pero ¿qué tal si comenzamos a diseñar espacios cada día más flexibles para que se pueda hacer un aula, pero también un taller, por ejemplo? O incluso un laboratorio de cierto tipo. Este proyecto, que es precisamente en Boston, tiene la particularidad de que toda la parte eléctrica viene por un pensamiento muy simple, que es tener la extensión, que tiene un nombre en específico técnico, para que el alumno pueda extender la electricidad al punto donde esté el mobiliario. Como pueden ver, en estas imágenes que les presento de proyectos de la firma donde yo trabajo, todo comienza a tener un grado de flexibilidad. Por ejemplo, las mesas ya tienen rodines. Las paredes son, en este caso, en este proyecto en particular, pusimos las paredes como si fueran portones de garaje, donde guardamos los carros. Entonces, el espacio formal se fusiona con el pasillo y ya no le podemos llamar si es un aula, porque cuando lo abrimos deja de ser un aula. Entonces, pensar en el ingrediente sin nombre. Y es que cuando pensamos de esta manera, se comienzan a dar incluso actividades que ni siquiera pensábamos. Sin pasillos. Pues el pasillo siempre se pensó que era simplemente para circular y conectar espacios entre sí, pero qué tal si el pasillo también es un espacio de aprendizaje. En este proyecto en particular, el espacio se comienza a convertir en un aula sin paredes, como lo veíamos antes. Cada superficie, todos esos pensamientos que estábamos metiendo en los primeros ingredientes comienzan a fusionarse aquí también. Y es que también, si nos vamos a la Universidad de Kansas, que es otro proyecto que hemos diseñado en la firma, pues se ve cómo el pasillo tiene espacios de trabajo y cómo tiene también espacios de reunión o espacios de encuentro. Así que, como pueden ver, el concepto de diseñar de una sola manera comienza a deconstruirse. Y es que en proyectos incluso, no solo de universidad, sino este que está en Nueva York, se comienza a ver cómo las aulas se salen para afuera y todo el mobiliario lo podamos sacar e incluso se generan diferentes tipos de anfiteatros indoors o dentro de un edificio. Y bueno, con rincones. Para mí este es un ingrediente que me gusta muchísimo hablar de él porque en este proyecto que me tocó diseñar a mí en Colombia, este es un cliente en particular que se llama Open English. Para algunos que tal vez antes veían mucho cable, se recuerdan de un peloncito venezolano que pasa haciendo chistes porque no sabe hablar bien el inglés, entonces le recomiendan que lleve un curso virtual. Bueno, este cliente, curiosamente, ahora que estamos en la era del COVID, hace unos meses se dio cuenta que la clave en su negocio era más bien traer la virtualidad al espacio físico. Es decir, generar espacios para que las personas no perdieran la interacción porque se dio cuenta que a partir de la interacción su negocio podía llegar a otro nivel derribando solo o enfocándose solamente en la parte digital, sino llevándolo más bien a esta parte de comunicar y de hacer una experiencia más con otros compañeros. Entonces llega el proyecto a hacer algo que comienza a innovar los centros comerciales porque aquí es cuando los espacios de aprendizaje invaden los centros comerciales. Y en este caso en particular teníamos que diseñar tanto espacios de reunión como espacios individuales porque puede ser que la persona no tenga la tecnología o la comodidad en su casa. Entonces este espacio que ven en esta imagen le llamamos los focus spots o los espacios rincones para tener el trabajo enfocado. Así que pues aquí comienza a darse una combinación de espacios colaborativos así como espacios individualizados. Y bueno, también en cualquier proyecto que diseñemos siempre tenemos que contemplar el hecho de generar sorpresas. Que de repente puede ser que parezca un pasillo que simplemente tiene superficies para rayar, pero de remate tenemos este tipo de rincones o este tipo de nidos que comienzan a nacer dentro de la circulación para tener sorpresas agradables como la que ven en la imagen. Y bueno, a mí en lo particular hace 10 años cuando yo estaba pues un poquito más joven o joven me tocó pues trabajar en mi primer proyecto educativo. Yo venía de la universidad con un montón de teorías, con un montón de proyectos digitales, virtuales, que pues realmente no tenían ni siquiera un presupuesto. En este caso en particular de la tesis, a mí lo que me interesaba era la investigación y comenzar a derribar esos pensamientos tradicionales. Pero cuando me integro a la firma, pues me dan la oportunidad de trabajar en mi primer proyecto educativo. Cuando eso, la oficina en Costa Rica todavía no habíamos crecido tantísimo y no teníamos todavía clientes en el mercado educativo. Precisamente, y ahorita pues voy a contar una anécdota que involucra a Pamela un poco, pero bueno, este es el primer proyecto que tengo la oportunidad de trabajar, que es una fundación que se llama KIP. Para los que no lo conocen, los invitaría a que visiten su página web porque esta fundación lo que hace son escuelas y colegios alrededor de Estados Unidos en zonas de riesgo. Es decir, en lugares donde se necesita implementar la educación para ayudar a una comunidad. Entonces, pues qué mejor proyecto o qué mejor cliente que empezar con KIP, donde me tocó trabajar con un equipo de profesionales que para mi sorpresa, había un grupo que llevaba años de años trabajando solo en espacios educativos y siendo colegas míos. Así que pues, para mí fue una sorpresa muy linda con 25 años empezar a tener experiencias de este tipo. Luego, en uno de esos viajes que me tocó estar yendo a la oficina de Nueva York a colaborar en el proyecto de KIP, veo que en la computadora de un colega allá que tiene una imagen de un proyecto súper complejo del tipo que a mí me encantan y yo le digo, ¿qué estás haciendo? Y él me dice, bueno, estoy diseñando aquí con otra oficina de arquitectura. En este caso, dos firmas de arquitectura a veces pueden trabajar juntos también para un cliente en particular. Y estaban trabajando este proyecto para la Universidad de Colombia, donde el reto principal era poner o ubicar esta torre médica en Manhattan, donde no hay espacio ni para un alfiler ya. Y entre los requisitos era diseñarle un campus. Así como esta presentación que se llama Volver al Campus, el cliente quería que le diseñáramos un campus donde no había espacio. Normalmente el campus es horizontal. Así que nos trajimos a colación, o en este caso, el equipo que yo pude, tuve la dicha de integrar, porque lo convencí de que me metieron en el proyecto, de traernos este concepto del campus en vertical, donde una tercera parte de la torre es dedicado a espacios informales, donde genera este tipo de cascada que pueden ver en la imagen a la derecha, y comienza a generar esos espacios tanto colaborativos como para socializar, así como espacios individuales, como para tenerles el aprendizaje enfocado. Y pues veníamos construyendo una serie de proyectos y veníamos haciendo un montón de cosas. En este caso, yo estaba siendo exponenciado a cosas muy lindas. Cuando eso llega el momento de que nos contactan a través de una persona que había un cliente increíble que quería hacer un proyecto en Costa Rica muy ambicioso. Y bueno, en este caso, es una institución hermana de la Castro Carazo que quería hacer un proyecto de un plan maestro de ordenamiento con una visión de una familia que, pues, bajo toda la historia, a lo largo de toda la historia de Costa Rica, siempre han ido a la vanguardia. Así que, pues, me tocó interactuar muchísimo con Silvia Castro, con Pamela, después en su momento, así como con Don Álvaro. Y, pues, desde ahí es cuando uno comienza ya no hablar de proyectos, sino de relaciones. Más allá de hablar que hicimos o les ayudamos en un plan maestro, pues, nos hicimos amigos y teníamos una amistad que fue más allá que un simple proyecto. Así que, pues, por aquí les ayudamos con un plan maestro y también tuvimos la oportunidad de ayudarles en un proyecto que era muy pequeñito. Nunca se me olvida el día que, en este caso, el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica del CIT en Plaza Tempo, me llamó Silvia Castro y me dice que, pues, sí, que tienen este proyecto, pero que se tiene que hacer muy rápido y que de repente tenían un fee o el dinero era muy ajustado. Así que, pues, ella nos tira ese reto y nos dice, necesito que me ayuden de alguna manera. Así que, pues, decidimos explorar la idea de cómo el branding afecta también, o en este caso, el diseño de marca y de gráficos ambientales, cómo puede llegar a influir también en generar espacios agradables que de repente no tuviéramos un montón de espacio o un montón de dinero para gastar en acabados lujosísimos o hacer cosas loquísimas, como veíamos en la Torre Médica de Colombia y fue bajo un pensamiento de cómo implementar gráficos ambientales que logramos generar un cambio en la experiencia del estudiante. Luego, pues, este proyecto ya se da cuando yo no estoy viviendo en Costa Rica. Ya el área práctica cada día tenía más palanca y se da la oportunidad de trabajar en este edificio de la Universidad Latina que, pues, aquí tengo renders, pero en realidad ya está construido. Es todo una, fue toda una experiencia. Tengo, pues, el conocimiento de mis colegas que participaron en él, donde la relación se dio a través del desarrollador y se generaron espacios, pues, interesantes, pero siempre con retos importantes a nivel de presupuesto. Y ahora lo que les quiero presentar es el que yo considero mi bebé porque este lo acabo de terminar de construir, pues, nosotros lo diseñamos. No, no somos una empresa constructora, pero lo tuvimos que ver, verse hacer. Este es Don Bosco. En Brasil existe esta escuela que, así como aquí es, la sede es Don Bosco, pero en este caso en portugués es con M. Esta es una escuela privada que está en el noreste de Brasil en San Luis de Marañao, que, pues, es una, imagínense una ciudad un poco como puntarenas y tal vez un poco más húmeda. Incluso yo diría que como la amiga de Leonora que está por acá de apellido Miller, Norma Miller, me parece, que está en Panamá, un clima muy similar. Entonces, bueno, nos tocó viajar a Brasil y tener una experiencia súper linda. Yo nunca había ido a Brasil. Conocemos, me recordó, por cierto, Pamela, mucho a tu familia porque es una familia de tres generaciones de educadoras, pedagogas, con una visión de, perdón. Bueno, bueno, voy a seguir. Fue una experiencia muy bonita de interactuar con una familia que son de pedagogas, como iba diciendo, donde, pues, tienen esta visión de hacer la escuela que derribe todos los viejos paradigmas de la educación en Brasil y, pues, generamos este proyecto donde cuando viajamos inicialmente nos dimos cuenta que tenían la particularidad de que son una universidad y van desde la educación inicial, perdón, hasta la universidad, todo dentro del mismo campus. Y cuando llegamos al lugar nos damos cuenta que el colegio era también la universidad, o sea, que tenían chiquitos de educación secundaria mezclados con educación superior, no en el mismo momento, pero sí haciendo uso de los mismos espacios. Entonces, bueno, la necesidad era diseñar la sede donde iba a estar la educación primaria y secundaria, dejando la educación inicial a la par aledaña de un edificio existente. Así que, pues, este proyecto lo que genera son tres bloques donde por primera vez introducimos el concepto de no diseñar aulas sino incubadoras de aprendizaje. La imagen justamente de la derecha inferior tiene, pues, precisamente ese tipo de particularidad de estas incubadoras de aprendizaje que son un espacio in between, un espacio entre espacios o entre líneas, se podría decir, donde conecta el pasillo con el aula, pero es un espacio que puede ser usado desde el pasillo así como ser usado desde adentro del aula. Así que, pues, fue parte de lo que quisimos hacer. También hay una serie de rampas, todo espacio, lo que quisimos diseñar como un espacio de aprendizaje. Así que, desde que se ingresa al lobby, como pueden ver la imagen aquí del centro, uno tiene una serie de estructuras que comienzan a bifurcar, por ahí quisimos simular un poquito ese árbol genealógico de esta familia de educadores y cómo sigue creciendo y conecta toda una serie de rampas que a su vez conectan a dos bloques, el bloque de espacios formales que comienzan a ser informales a su vez y un segundo bloque a la izquierda, como pueden ver en esta imagen de la izquierda inferior, toda una serie de espacios como el makerspace, una biblioteca tanto para niños de educación primaria como secundaria, cada reto que nos aparecía teníamos que afrontarlo de una manera innovadora. La biblioteca, por ejemplo, tenía, como les decía, dos usuarios muy distintos donde el chiquito en educación primaria necesita tocar el libro y más bien el muchacho de educación secundaria más bien comienza a tener una experiencia más inmersiva en lo digital. Entonces, bueno, tuvimos que diseñar de tal manera un espacio que funcionara para dos tipos de usuario. Así que, bueno, en otro momento este es un proyecto que les podría durar media hora o basta más solo hablando de un bosco, entonces no me quiero abusar. Y el más reciente proyecto que estoy realizando, este es en Costa Rica, donde ya estamos haciendo cada día más proyectitos por acá. Este es CIID, que es el Instituto de Diseño Interactivo de Copenhague, donde el reto fue diferente. A uno le encantan los retos como diseñador. Esto es Casa Solera. Para los que han pasado por aquí, pues estoy seguro que muchas cosas se les pueden estar viniendo a la mente. Y la idea fue cómo hacer de esta casa que es famosa por la persona que la construyó y la habitó. El reto fue cómo convertir un espacio habitacional en un espacio de aprendizaje. Así que, pues como pueden ver acá, el plano a la derecha, me disculpo porque no tenemos muchas imágenes todavía, porque esto está a punto de terminarse de construir. Me quise tomar el atrevimiento de enseñarles un poquito lo que estamos haciendo en Costa Rica, para que no me digan luego que solo hacemos cosas fuera de Costa Rica. Pues hemos tenido una serie de series o una serie de, ¿cómo les puedo decir?, de implicaciones de diseño interesantes porque la casa era muy laberinto. Así que, lo que empezamos a implementar fue una serie de sistemas de comunicación. Hicimos un pasillo que conecta con los diferentes talleres, pero ese pasillo es un espacio vertebral que no existía, que tuvimos que derribar ciertas paredes para hacer esta columna vertebral, como les decía, y conectar espacios que antes eran salas o cuartos en lo que fue su conversión en talleres de diseño. Así que, bueno, un poquito de lo que ya se viene, espero una próxima invitación poderles presentar todo lo que ha sido CID y cómo diseñar un espacio que trae una comunidad internacional a vivir precisamente aquí a Costa Rica y a educarse en este edificio. Y es que hace un año yo me hacía una pregunta. Todo esto es pre-COVID y el 3 de junio del 2019 yo me hacía la pregunta ¿dónde aprenderemos mañana? Pues, ¿quién iba a decir? Jamás me hubiera imaginado que la respuesta la iba a tener un año después y lo que iba a ser la respuesta desde casa. Así que, pues, lo que les quiero presentar ahorita es una serie de estrategias. Claramente, pues, tenemos apenas cuatro meses, no hemos logrado todavía tener el suficiente tiempo como para empezar a construir edificios desde cero para el COVID. Aparte, los clientes no van a querer invertir una cantidad extrema sin saber, por ejemplo, si el día de mañana aparece la cura milagrosa de una vacuna, porque entonces ¿qué pasaría con toda la inversión? Así que, algo que estamos trabajando en la firma es una serie de estrategias a corto, mediano y largo plazo donde se puede empezar a implementar el volver al campus. Así que, como pueden ver, lo que les voy a presentar ahorita es una síntesis simplemente para que ustedes se den una idea de acciones inmediatas que estamos trabajando en esta pandemia en curso y cómo incluso el diseño futuro de campus cada día van a tener que ser más familiarizados con el concepto de ser resiliente y equitativo. Así que, bueno, hemos venido haciendo una serie de mesas redondas. Por ahí, la Castro Carazo nos ha acompañado en más de una ocasión en nuestras ocurrencias y recientemente hicimos una pregunta que era ¿es el aula del futuro virtual? Y bueno, invitamos a universidades de Latinoamérica. Tuvimos desde el Tecnológico de Monterrey, que es un cliente al cual estamos diseñando planes maestros en este momento, así como universidades en Colombia y en Ecuador que han sufrido muchísimo con la pandemia, así como en Costa Rica. Y pues, hicimos diferentes preguntas. Pero también surgieron diferentes preguntas a partir del evento, como por ejemplo, ¿cómo podemos rediseñar las experiencias de aprendizaje para abordar la equidad, la inclusión y el acceso y sentirnos seguros nuevamente en los espacios educativos? Así que, pues, este es el evento que les cuento, que lo hemos venido haciendo en Latinoamérica. fue la pionera a nivel de firma Gensler y, pues, tuvimos a más de 270 personas que hemos hecho la, pues, compartido la encuesta. Y, bueno, como les decía, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, dentro de los participantes más importantes en esto, donde el 82% que nos respondió la encuesta de los 270 eran del sector universitario. Ahí más bien les agradezco muchísimo a todos los de la Castro Carazo que nos ayudaron. Parte de lo que les hacíamos la pregunta en la encuesta era ¿qué espacio es el que utilizaba para aprender? Donde, este, un 50% nos dijo que sí, que definitivamente están ya utilizando un espacio de una habitación cerrada lejos de los demás. Obviamente, estos son los usuarios que tienen una mayor preferencia y tienen la posibilidad de tener esto en casa. pero también les hacíamos preguntas como por ejemplo la vieja normalidad, ¿qué tan exitosos se sentían cuando iban a los espacios educativos y en sus clases? Donde, estos 270 solos, el 48% o el 48.92 se sentían exitosos haciéndolo en la vieja normalidad. Entonces, bueno, les hicimos preguntas distintas. Tratamos de no hacer una encuesta muy larga y tediosa, sino que ojalá se durara no más de cuatro minutos y hacíamos esta interrogante, qué aspectos facilitan el aprendizaje desde casa. Y pues aquí los diferentes estudiantes nos decían que se puede estudiar y ayudar en la casa, que no llegan tarde, que tienen más horas incluso de sueño, que se pueden vestir de manera más cómoda. Al final, pues todos aquellos que tienen las condiciones en sus casas se veían de una manera pues bastante positiva o bastante felices, pero también pues incluso estaban los que no tienen su comodidad tanto. Es decir, aquí tenemos una variedad importante de usuarios que tienen diferentes condiciones socioeconómicas y que claramente tenemos que pues pensar que sí, claramente se puede dar la virtualidad, pero no podemos dejar de lado los espacios educativos como tales, donde tal vez son los espacios que podríamos traer a esos estudiantes que no tienen sus condiciones idóneas en sus casas. Preguntábamos, por ejemplo, qué está afectando su aprendizaje desde casa en la virtualidad. Yo que soy profesor en la Universidad de Costa Rica pues me ha tocado un poquito caer mal con mis colegas profesores porque a veces uno se da cuenta que algunos tienen un pensamiento de que se pasan preguntando cuándo vamos a volver al edificio en vez de preguntarnos qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo diferente incluso en la virtualidad. Esto nos decían los estudiantes qué estaban afectando o qué veían ellos que afectaba su enseñanza-aprendizaje y decían la falta de practicidad. Obviamente hay cursos que se necesita un laboratorio por ejemplo o se necesita un espacio para hacer experimentos etcétera pero también el hecho de no tener diferentes espacios como una biblioteca tener que estar siempre en el mismo espacio o incluso tener mucho ruido pero el que les voy a decir a continuación fue el que más me llamó la atención el tener que estar más de 12 horas frente a la computadora y tener cursos monótonos. Por ahí yo no sé si ustedes pues obviamente a todos nos tocó correr muchísimo no sé cuál ha sido la experiencia de los educadores que estén en esta llamada haciendo cursos virtuales pero pues el tiempo de respuesta fue poco y en muchos cursos como el que yo estoy inmerso me tocó ver cómo hicimos un taller de diseño igual al que yo fui educado hace 10 años en la virtualidad. Entonces bueno yo creo que esto es algo muy positivo lo que está pasando es muy triste pero lo positivo que le veo dentro de lo mucho es que nos está obligando a dar un salto que nos estábamos negando a hacer desde hace décadas así que yo tengo la fe de que pues primero que salga la vacuna o que aprendamos a vivir con esto pero segundo que los espacios educativos y el aprendizaje y la enseñanza por fin evolucionen. y bueno volviendo a las estrategias que les quería enseñar después de toda esta serie de eventos que hemos venido haciendo comenzamos a buscar de qué manera podemos pensar en el reposicionamiento de los edificios que tenemos así que pues hay acciones inmediatas como les digo que son a corto plazo la pandemia va a estar en curso donde tenemos que ir buscando a mediano plazo también qué tipo de otras incorporaciones le puede hacer a los edificios para seguir en el concepto de volver al campus así como pensar incluso ya en un campus que va a combinar lo virtual con lo presencial así que lo que les voy a presentar aquí a continuación es de nuevo son estrategias que aún no hemos testeado o que estamos comenzando a testear en el caso particular mío estoy en este momento solo para contarles reposicionando una biblioteca en México con todo lo que es el distanciamiento social y esto como excusa para hacerle una adaptación y una renovación a un edificio que viene desde los 70's con una serie de adaptaciones estilo parche que le llamo yo donde realmente nunca se pensó en cómo rediseñar un edificio para la biblioteca del siglo XXI sino más bien cómo hacerle solo adiciones como a veces vemos que pasa muchísimo en nuestro país así que pues lo que les presento aquí es una serie de conceptos y estrategias en todo este tipo de espacios yo me voy a enfocar solo en algunos pero como pueden ver aquí lo que hemos hecho es desmenuzar el pollo por hablar en términos de ingredientes o de comida donde vemos las aulas los salones de conferencia o auditorios que tienen asientos fijos a la fuerza o que tienen gradería cosa que ha venido cambiando muchísimo en los últimos años cada vez son los clientes que quieren quitar las graderías de las aulas tenemos también pues una serie de recomendaciones para laboratorios para espacios administrativos los espacios de trabajo sin duda alguna la biblioteca cafeterías también tenemos clientes que nos han buscado como colegios del mundo unido y nos dicen qué hacemos con los estudiantes que viven en nuestro campus pues eso ha sido todo un tema porque si se infecta un estudiante que vive ahí entonces qué pasa hay una serie de condiciones que son retos para un diseñador riquísimas y bueno también la parte de sanitarios incluso exteriores hace unos días yo estaba haciendo el aula virtual con el evento del aula virtual con educación primaria inicial y por ahí una compañera que estaba en la llamada precisamente de Beleli Carla decía insistía mucho más bien en los espacios exteriores como una nueva oportunidad para aprender y definitivamente yo como arquitecto tengo que admitir que mis colegas y yo hemos carecido de diseñar espacios al exterior de aprendizaje yo creo que por ahí hay muchas muchas pistas alrededor de lo que está sucediendo hoy así que bueno aquí comenzamos a hacer una serie de recomendaciones con el distanciamiento social comenzamos a ver cómo diferentes configuraciones se pueden dar para que pues con la serie de recomendaciones del ministerio de salud pueda funcionar nuevamente los edificios aquí como pueden ver están los radios comenzamos a ver diferentes paredes el ingrediente el ingrediente sin frente comienza a hacerse presente curiosamente y comienza a darse no solo esta configuración sino que otras también recomendaciones muy simples como los auditorios simplemente comenzar a a a remodelar o incluso tachar los edificios perdón los asientos que ya no se puedan utilizar esto va a ser parte de la nueva normalidad así como los laboratorios comenzar a utilizar pues yo lo explico de una manera muy simple en Costa Rica tenemos el departamento de infraestructura educativa que pide 1.9 metros cuadrados como burbuja pre-COVID por estudiante hoy en día estamos hablando de 4 metros cuadrados de burbuja con el COVID para que se den una idea si antes diseñábamos con esta normativa para aulas de 1.9 estamos hablando que ahora si queremos tener la misma cantidad estamos hablando de duplicar el espacio para cumplir con la burbuja así que pues a mí cuando hablaba de esto como precisamente con el Colegio del Mundo Unido me preguntaban bueno pero que podemos hacer y pues definitivamente hay una serie de estrategias desde la parte de la virtualidad donde se divide el grupo en subgrupos y hayan subgrupos que vayan al espacio así como paralelamente en el mismo momento esté la otra mitad de estudiantes desde la virtualidad esto podría comenzar a generar el no tener que empezar a derribar muros si son muros no movibles y comenzar a reposicionar el espacio muy importante también ha sido la participación del diseño de gráficos ambientales dentro del espacio como lo veíamos en el CIT de la CIT en Plaza Tempo el diseño de este tipo de marca puede comenzar a informar a la persona de cómo movilizarse porque esto es algo que estamos trabajando ya a nivel de estrategia con diferentes instituciones educativas estamos entendiendo cómo funcionaba antes sus secuencias de alumnos cómo se movían las personas en el espacio y estamos generando o diseñando nuevos tipos de secuencia o nuevas experiencias de diseño del usuario o estamos empezando a diseñar la experiencia del usuario de una manera distinta a través de lo que son los gráficos ambientales donde se le va guiando a la persona de cómo moverse muy bien entonces como pueden ver aquí hay una serie de recomendaciones no los quiero cansar pero bueno las bibliotecas también hemos empezado a amarrar cabos sueltos nosotros como como investigación que les comentaba al puro inicio hicimos una serie de eventos con bibliotecarios estudiantes universidades alrededor de América tanto Estados Unidos como América Latina y nos dimos cuenta así como lo hicimos con el aula virtual enviamos una encuesta les preguntamos a los alumnos cuáles son los espacios que ellos más utilizan y resulta que el 68% utilizan la biblioteca como espacio de aprendizaje individual y lo que nos dábamos cuenta era que se estaban diseñando bibliotecas para el espacio colaborativo entonces puede ser que tuviéramos un aula o un espacio de trabajo grupal para 12 personas siendo utilizado por una sola persona entonces a partir de todas estas investigaciones hemos ido atando caos donde cada día diseñamos bibliotecas para ir a estudiar para irnos a desconectar sin dejar de lado los espacios colaborativos pero vean que interesante como el tipo de espacio enfocado nos puede ayudar a lo que es mantener estas burbujas sin abusar tampoco porque también vamos a ocupar vamos a necesitar diseñar espacios colaborativos para aprender y bueno las cafeterías también es todo un tema en el cual no quiero ahondar muchísimo porque pues ya creo que me estoy abusando con el tiempo pero bueno la vida residencial una de las de los temas que les comentaba hace unos minutos es que hay residencias estudiantiles donde vive más de un estudiante nuestra recomendación ahora es claramente que por módulo habitacional haya tan solo un estudiante porque si pasa un caso positivo del estudiante pues que se pueda aislar y que tenga su baño propio es decir que tenga su burbujita donde pueda estar él ahí o ella y pues sin contacto con el resto y bueno todo lo que son los espacios al aire libre definitivamente vamos a tener que comenzar a diseñar ya espacios que nos protejan del interperi en ciertos momentos pero que también nos permitan conectarnos por medio tecnológico al internet si es necesario y también a tener una disposición de distanciamiento social etcétera es decir imagínense que un espacio al aire libre se puede llegar a diseñar de una manera que incluso pueda ser más barato que diseñar un aula de cuatro paredes y bueno todo lo que tiene que ver con las secuencias que les comentaba antes donde el diseño gráfico o el gráfico ambiental perdón va a ser importantísimo para cuando guiemos a los visitantes de los edificios a cómo circular a cómo distanciarse y a cómo tener incluso experiencias sin contacto por ejemplo que el ascensor no tenga que tocar los botones etcétera todo es una serie de estrategias que influyen en el diseño y en el quehacer de la arquitectura así que pues a grandes rasgos estos son los tres pasos que estamos trabajando como firma a nivel de volver al campus y pues definitivamente atando cabos de lo que era el pre-COVID con ahora el COVID para generar el no dejar de diseñar espacios de enseñanza aprendizaje para el siglo XXI muchas gracias muchísimas gracias Omar realmente un viaje y una mirada un poco al futuro este y con unas ilusiones realmente te agradecemos mucho esta presentación yo imagino que habrá preguntas y quiero pasarle a Luis a ver si ha recogido algunas preguntas para que podamos pasárselas o que se las puedas decir a hola en este momento no hay todavía acaba a poner dos preguntas marian zamora bueno esto va a quedar grabado a marian que menciona sobre la pregunta de poner la diapositiva de los tres pasos y don carlos barantes acaba de realizar una pregunta específica que menciona cuáles son esas tecnologías y materiales tendencia pensando en el ambiente de aprendizaje ok la primera pregunta cuál sería entonces cuáles son esas tecnologías y materiales tendencia pensando en el ambiente y los aprendizajes ok a nivel de materiales todavía no hemos querido embarcarnos en eso o más bien aventurarnos en eso porque todavía se están haciendo estudios a nivel científico de cuáles van a ser las serios por ahí dicen que el cobre es un material que se limpia y que donde no permanece por ejemplo el virus durante mucho tiempo pero pues también tiene sus pros y sus contras entonces en este momento la apuesta que le estamos haciendo nosotros como firma es a diseñar espacios lo suficientemente flexibles para que se puedan transformar ampliar si es necesario y generar las diferentes burbujas de distanciamiento social a nivel de sostenibilidad pues en Costa Rica tratamos siempre de aplicar estrategias pasivas por ejemplo el otro día estamos en una serie de investigaciones y también leyendo mucho lo que están haciendo universidades estábamos leyendo un estudio reciente de universidades en Estados Unidos donde y esto se aplica no solo para espacios educativos donde recomiendan que haya en cada espacio ventilación cruzada y ponían de ejemplo las torres verticales donde esto todavía no está comprobado al 100% ellos siguen estudios donde pareciera que todas las personas que viven en torres verticales y no tienen de ventilación cruzada por ejemplo los cuartos que solo tienen una ventana no tienen ventilación cruzada porque tal vez no estemos familiarizados todos con este concepto lo voy a explicar rápidamente es más de hecho puedo rayar yo creo a nuestros teams imagínense un cubo que tenga solo una ventana en el momento que ustedes le hacen una ventana a ese cubo en cualquiera de las otras fachadas ustedes pueden tener ya ventilación cruzada entonces por ejemplo el día en Costa Rica pide que las aulas tengan ventilación cruzada pero sabemos que no es el hecho entonces la ventilación cruzada en que ayuda en que el espacio de estar el virus se ventila y se limpia se purifica de la manera más rápida todo esto por medio de una estrategia buena de diseño y va más allá de simplemente un material o la escogencia de no sé de un mobiliario que tenga vidrio es más que todo una estrategia de diseño pasivo que en este caso es como utilizar el clima de una manera positiva en el espacio eso por decir algo entonces es interesante como una crisis como esta más bien llega a fortalecer la importancia de diseñar los espacios de una manera óptima para el usuario y otra pregunta y salón estoy recopilando en este momento la siguiente pregunta que nos hacen dice qué recomendaciones está haciendo Gessler para la situación actual de enseñanza y aprendizaje desde casa tanto para docentes como para estudiantes ok bueno ahí este es interesante y les voy a contar un poquito la experiencia que hemos tenido en la oficina que así como oficina que ofrece estrategias de diseño para sus clientes hemos tenido que aplicarlas para nosotros mismos desde el después del fin de semana el 13 de marzo nosotros nos tocó agarrar a 200 personas y mandarlas a trabajar desde la casa y bueno incluso más porque esto fue a nivel mundial la firma somos cerca de 6 mil personas entonces imagínense 6 mil personas yéndose a trabajar a la casa de qué manera solo aquí donde yo estoy sentado estoy usando la silla que es de la oficina entonces algo que hemos llegado a partir como un hecho es de cómo conectar la parte virtual con la parte del espacio donde estamos nosotros pues tenemos como tenemos oficinas en diferentes partes del mundo tenemos que estar siempre trabajando con equipos en otras oficinas por ejemplo el proyecto de Brasil a mí me tocó trabajarlo con un equipo en Sao Paulo entonces por ahí uno nosotros tenemos sí la cultura de trabajar en equipo la tecnología como ustedes pueden ver ahorita yo quería rayar rayar la filmina para dibujarles algo para ejemplificar lo que estoy diciendo pero Teams tengo entendido que no me deja hacer eso Zoom sí entonces bueno ha habido toda una serie de aprendizajes desde lo que es la parte tecnológica hasta la parte de cómo adaptar el espacio para aprender o trabajar desde casa precisamente dentro de todo lo que hemos venido madurando en los meses que nos ha tocado es por ejemplo incluso escoger un buen fondo de lo que tenemos atrás o más bien poner un fondo virtual también cómo adaptamos el espacio cuánto espacio necesitamos la encuesta que les enseñaba hace unos minutos que de hecho me voy a devolver un momentito nos hacían los mismos estudiantes las observaciones de lo que ellos querían algo que ellos quieren y quieren muchísimo es que el espacio sea adaptable que tenga diferentes opciones de dónde trabajar y que haya mucha abundancia de luz natural entonces pues en la arquitectura hay diferentes conceptos por ejemplo ahora se habla mucho de la biofilia que es cómo el espacio se conecta con la naturaleza por ejemplo yo aquí donde estoy ahorita tengo unos par de palos de mango de manga grandísimos que lo inspiran a uno muchísimo y que lo hacen a uno sentir pues el aire más puro eso como parte de lo que hemos venido experimentando de lo que es la adaptación del espacio pero también yo me hago la pregunta ¿será el lugar para trabajar o aprender el mismo donde duermo? les puedo apostar que más de uno está trabajando desde sus dormitorios y no habían tal vez pensado en eso o tal vez ya lo estaban pensando entonces el lugar donde descansan se convirtió en un lugar para trabajar entonces claramente hemos venido trabajando una serie de recomendaciones y estrategias en este caso pues desde lo que va el espacio residencial hasta lo que son los espacios educativos hoteleros etcétera por ejemplo ahorita estamos acabamos de hacer un evento en el que yo fui auspiciador no fui de los que lo facilité que se llamó volverías a una sala de espera entonces se habla de una serie de recomendaciones del área práctica de salud y bienestar para cómo se comienzan a adaptar las salas de espera desde un hospital hasta un espacio de oficinas por ejemplo un espacio comercial o incluso un espacio educativo muchas gracias también nos preguntan si conoce si existe algún tipo de acercamiento por parte del MEP para poder adecuar estos espacios de aprovechamiento en el sistema educativo de momento no pero tengo una buena relación con el MEP con el día tengo una muy bonita relación con con doña Seti Young que es una persona súper abierta a sugerencias y con Mario Sheven pero es que la estructura del MEP es 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 monstruosa es muy grande y bueno solo ahorita por ejemplo hoy les mostré puros proyectos que de repente dominaban más la parte privada pero ahorita estamos terminando de diseñar una aula precisamente para la escuela Ulloa que es una escuela pública donde estamos aplicando ciertos conceptos y todo el proceso con el día pues ahí es donde uno se da cuenta que a veces es una estructura tan grande que pues no es tan fácil llegar a a la persona con la que tal vez uno quisiera tener esta serie de conversaciones pero sí sí me puedo comprometer después de esta llamada a seguir intentando y seguir tocando puertas antes la directora del día era amiga mía pero ya no está bueno había sido incluso compañera de generación en la universidad de Costa Rica era una arquitecta pero hoy en día no no conozco la persona que está en el día que cambió hace un año aproximadamente así como el ministro también el día siendo el departamento de infraestructura del del ministerio de educación pública para pues si algunas personas no y ministerio de educación pública correcto sí realmente realmente el día que es este departamento de infraestructura e equipamiento del ministerio de educación pública tiene cosas muy buenas siento yo que es que tiene una serie de reglamentos o regulaciones que lo que velan es porque las instituciones cumplan con el mínimo de confort por ejemplo la burbuja pre-covid que les decía yo antes del 1.9 que se vaya a cumplir en la ejecución de los proyectos pero este tipo de regulación a veces puede llegar a rigidizar ciertas condiciones como por ejemplo cuando tenemos que diseñar un edificio en una zona urbana porque es una regulación o un reglamento que ha venido evolucionando de a poquitos y viene desde los ochentas y muy aplicado a la educación primaria y secundaria cuando teníamos cafetales entonces pues con Doña Setti siempre tenemos un periodo o un ciclo de negociaciones y ellos siempre están muy abiertos a escuchar también nos preguntan que considerando estos tres pasos cómo se estaban visualizando el diseño a futuro como lo estamos considerando en este momento ok por ejemplo en este momento algo que hoy estábamos trabajando en la oficina una oficina virtual con una compañera una oferta de servicios para un colegio lo que le estábamos haciendo era una oferta de cómo diseñar una estrategia para lo que sería desde cómo se reconfigurarían los diferentes espacios que veíamos en una filmina precisamente por aquí que la voy a poner disculpen por pasar tan rápido justamente esta filmina cada uno de estos espacios va a requerir un diseño de reposicionamiento esta persona nos contaba que ellos en su institución educativa lo primero que hicieron fue sacar todos los muebles del aula o de las aulas para empezar a meter poquitos muebles pero realmente va más allá que simplemente sacar muebles y ponerlos algo que nosotros le conversábamos era de cómo se van a dar las diferentes secuencias cuando los arquitectos o los diseñadores hacemos un diseño tenemos que pensar en diseñar la experiencia del usuario entonces con esta nueva eventualidad la experiencia de su usuario llámese estudiante profesor o administrativo en el caso de una institución educativa tendían a tener un comportamiento diferente al que van a tener que tener hoy cuando regresen entonces parte de lo que estamos visualizando nosotros dentro del futuro primeramente lo estamos viendo a tres grandes pasos o uno cortito primero que sería a corto plazo que es cómo agarrar el espacio que ya se tiene no como decía antes no vamos a botar los edificios que tenemos simplemente la noche a la mañana y jamás con la crisis económica que estamos viviendo entonces se trata primero de comenzar a generar con el espacio que se tiene conceptos que según la institución van a dar diferentes módulos nosotros tenemos métricas por ejemplo que les puedo contar rápidamente de cómo se tienen que modular las aulas la proporción ideal va a ser siempre la cuadrada y una proporción ideal rectangular que no sea mayor si el ancho es x que el largo no sea x mayor a x.5 entonces por ejemplo dependiendo de la institución lo que estamos recomendando es como primer como primer paso o el primer plazo hacer un estudio de lo que tienen entender qué proporciones tienen sus espacios entender cómo funcionaban antes cuántos estudiantes tenían ahí adentro empezar a aplicar las nuevas burbujas que como les decía antes cambiaron y sólo ese pensamiento es todo un diseño de estrategia desde cómo se va a circular dentro de un plan maestro es decir casi que habría que ser un plan maestro inicial para empezar a tirar las nuevas líneas de las secuencias por donde va a distribuirse los flujos para luego caer a cada uno de los espacios internos llámense espacios formales así como los informales donde el mobiliario va a ser importante así como una serie de estrategias por ejemplo de creación y diseño de particiones livianas que comiencen a generar espacios tanto para la parte individual estudio individual o aprendizaje individual así como el colaborativo pero con distanciamiento por ejemplo la biblioteca que estoy diseñando en México para una universidad tiene una serie de condiciones donde los flujos están marcados en el piso comienzan a ser una textura de piso donde los muebles todos tienen algunos de colaboración pero con el distanciamiento generando diferentes configuraciones muy interesantes que les puedo enseñar en una próxima charla así como también la ubicación cada cuánto comienzan a aparecer los famosos productos como el Aisol para no hacer propaganda mucho pero de desinfección donde comienzan a aparecer cada cuánto aparecen o donde tienen que aparecer por ejemplo entonces ahora hay una serie de estrategias que definitivamente son nuevas para nosotros como arquitectos donde tenemos que diseñar desde el mobiliario que sea fácil de fácil limpieza y donde no se deje de lado lo que estábamos haciendo pre-COVID todos los ingredientes más bien nos damos cuenta que los ingredientes nos facilitan el poder volver al campus y todo esto en combinación con una serie de recomendaciones como lo que vimos en las filminas anteriores entonces pues sí yo diría que a nivel de futuro yo diría que tenemos que pensar primero en lo primero que tenemos de frente que sería una serie de estrategias que incluyen el reposicionamiento de nuestros edificios con una serie de incorporaciones tal vez de nuevo mobiliario así como diseño gráfico a mediano plazo es cuando ya comenzamos a ver qué tipos de espacios nuevos pueden llegar a surgir si las pandemias comienzan a ser frecuentes en nuestra vida cotidiana y a largo plazo sería ya ver cómo los espacios educativos finalmente a lo mejor vamos a dejar de diseñar aulas de cuatro paredes y a lo mejor más espacios al aire libre Perfecto muchas gracias Omar Omar me dice Luis Alonso que tenemos cuatro preguntas más pero no sé cuánto tiempo tenemos ¿podemos responder esas cuatro y cerramos ahí? Claro Ok Listo Luis Alonso entonces hacemos esas cuatro y ya cerramos Gracias Omar por tu tiempo Perfecto Sí gracias Omar La siguiente pregunta tiene que ver un poquito con esto que menciona los espacios abiertos y lo que hablaba antes de la naturaleza preguntan ¿cómo incorporar la ecología y el cuidado del ambiente en los nuevos diseños arquitectónicos post pandemia? Bueno ahí les puedo hablar de dos temas importantes pero aquí ya nos vamos un poquito al lado científico que es la biofilia y la biomimética la biomimética pues está ayudando muchísimo a la arquitectura a los diseños innovadores para por ejemplo en este caso se diseña la biomimética parte del principio de diseñar espacios inspirados en la naturaleza por eso se llama de hacer una mímica de la biología entonces pues en este caso mi maestría es en la biomimética o en sistemas de materiales que fue la que hice en una universidad y pues tiene que ver mucho con cómo se comienza a diseñar espacios que no necesiten tanto de recursos artificiales por ejemplo aires acondicionados etcétera por ejemplo cómo diseñar un edificio que respire porque la dirección de las fibras por ejemplo en este caso de la madera si fuese el caso que se quiera diseñar con madera comiencen a a darle un movimiento a las a las capas que se diseñen según la humedad entonces las fibras pueden comenzar a respirar o empezar a atender a tener un comportamiento distinto y por ahí la biomimética puede ser una de esas claves futuras o más bien presentes en el diseño y la biofilia que viene a ser cómo podemos incorporar la naturaleza como implicaciones muy fáciles porque lo que acabo de decir tal vez puede sonar muy complejo es cómo acondicionar espacios que nos protejan en un país como Costa Rica que llueve muchísimo al igual que en Panamá cómo tener un espacio que nos cubra de la por ejemplo de la intemperie de la lluvia pero que a su vez tenga un mobiliario lo suficientemente flexible que podamos diseñar ambientes incluso dentro de un mismo espacio con rincones donde tengamos acceso a electricidad a internet y también a otros recursos que realmente no es nada difícil hacerlo simplemente cambiar del pensamiento este rígido de que tenemos que aprender dentro de un edificio perfecto muchas gracias también nos comentan si los diseños que usted planteó anteriormente estaban utilizando también paneles solares si bueno eso depende del cliente si el cliente quiere hacer uso de los paneles solares habrán algunos en los que yo les enseñé hoy no 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 tenemos ninguno con ese caso pero esto es algo que se da desde cuando hacemos una casa que el cliente quiera tener paneles solares para tener ese ahorro energético así como clientes que quieran hacer una torre y tener un montón de paneles solares que pues funciona bastante bien pero esta es una de muchos tipos de condiciones de sostenibilidad que se pueden hacer por ejemplo en Gensler se habla mucho de la certificación LEED que es este tipo de reglas de juego que tenemos que cumplir para tener este sello que es como un sello de calidad que garantiza que el edificio ha sido construido de manera sostenible y que funciona por ejemplo la oficina de Gensler de Costa Rica tiene Elite Platinum o Elite Silver perdón que tiene una serie de condiciones por ejemplo desde la escogencia de los lavatorios que salga una cantidad de agua los migitorios son de estos que no necesitan agua así como otras condiciones por ejemplo la luz se apaga cuando no hay movimiento de las personas entonces bueno hay una serie de condiciones que se pueden dar para tener edificios sostenibles y pues claramente los paneles solares vienen a ser un elemento dentro de un gran sistema muchas gracias también nos consultan dice construir un edificio en estos momentos y con las regulaciones actuales con aforos más pequeños en donde el retorno a la inversión va a ser más lento que han pensado ustedes para no afectar la rentabilidad de una institución educativa como como decía antes esto va a ir mucho de lo que son las estrategias de cómo reposicionamos los edificios desde por ejemplo como les decía antes que me preguntaba un cliente en particular ellos tienen 15 alumnos entonces de repente si el aula estaba diseñado para 15 alumnos puede ser que hayan dos grupos o tres grupos de cinco personas cada uno donde a un grupo le toque la virtualidad el lunes y el martes le toca al que estaba virtual le toca presencial y ahí pueden irse haciendo switches estos son estrategias muy simples pero pues también va a estar la inversión tal vez en un mobiliario que tenga pues una adaptabilidad yo no lo compraría por ejemplo solo pensando como la imagen que viene aquí en medio que dice liderando el cambio con la superficie esta transparente que protege al chiquito de la chiquita también pensaría de una vez en invertir mobiliario que tenga mayor espacio la mesa para que la persona pueda tener diferentes tipos de actividades que si el espacio de una clase magistral que de repente solo escribe en un cuaderno se quiere convertir en un taller de pintura pues sea una mesa con una flexibilidad lo suficientemente amplia como para poder hacer ese cambio entonces como ya hablamos de que la burbuja ha cambiado o es espacio por metro cuadrado para que un estudiante pueda estar pues por qué no aprovechar y hacer una inversión que de repente el retorno de inversión es distinto porque es un mobiliario que si aparece la vacuna igual la podemos seguir utilizando yo creo que la clave va a estar definitivamente en pasar de pensar en una manera rígida pasar a pensar en una manera flexible y no solo en el COVID es que realmente esto ya viene pre-COVID que es el cambio necesario que necesita la educación y la última pregunta dice desde su perspectiva y los elementos de arquitectura llevados a nuestro nuevo concepto de aula ¿cuáles plataformas virtuales considera que se ajustan o se acercan más a esta aula abierta en términos de versatilidad uso amigable o accesos si conociera alguno quizás que se me cortó un poquito el inicio puedo repetir la pregunta perdón sí claro perdón dice desde su perspectiva y los elementos de arquitectura llevados a nuestro concepto de aula ¿cuáles plataformas virtuales conoce o considera que se ajustan o se acercan más a esta idea de aula abierta en términos de versatilidad o algún uso amigable y el acceso bueno no quiero sonar como que le voy a hacer una propaganda a algún tipo de software para conectarnos virtualmente lo que sí puedo pensar o decir es que por ejemplo los arquitectos en su momento nos ha tocado diseñar escenarios virtuales para películas desde un Star Wars hasta la película más última que está en el cine entonces yo sí creo que el rol del arquitecto cada día cambia más y no solo vamos a diseñar el espacio físico sino también el virtual ¿por qué no pensar en Avatar si diseñar por ejemplo que la Castro Carazo sea haya una matriz donde está el edificio modelado digitalmente y los alumnos como Avatars pueden entrar en el espacio y cada vez comenzar a ver de qué manera se puede hacer más inmersión esa experiencia sin caer en simplemente creer que esto va a suplir la parte física experiencial de poder tocar a la persona o de incluso leernos etcétera pero yo sí creo que el rol del arquitecto va a cambiar así como todas las disciplinas van a cambiar deberían estar en constante cambio y cada día más transdisciplinares así que pues pues a mí en lo personal si usted me pregunta a mí ya fuera del sombrero arquitecto cuál es el software que más me gusta a mí me gusta más Zoom porque tiene para rayar fácilmente y este se pueden hacer los breakout rooms que tengo entendido que Microsoft Teams que es lo que estamos utilizando ahorita viene con eso pero hay muchos programas está GoToMeeting que es uno que usamos mucho en Gensler Skype es uno que está saliendo ya como como que lo están tratando de sacar del mercado me parece ah bueno perdón y también hay un programa muy bueno que se llama Miro para los que no lo conocen son como post-its que uno puede empezar a rayar y hacer diagramas mapas sesiones de visión por ejemplo miras que está muy bueno Miro.com así como Mural o Mural Mural.com cualquiera los dos son plataformas donde pueden haber todos los usuarios que ustedes quieran pegando post-its y haciendo mapas haciendo no sé como sesiones de ideación por ejemplo brainstorming y cosas por el estilo Omar muchísimas gracias tanto por tu conferencia como por tu disposición de tiempo y de ayudarnos a responder muchas preguntas nos quedan muchas otras también otras preguntas en el entero y muchas muchas ideas nos has dejado con muchas ideas estamos de volver a tenerte en el futuro cercano para que nos ayudes con estos retos que tenemos todos en este momento muchísimas gracias a vos muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado y que han estado con nosotros en esta actividad tan interesante que tengan muy buenas noches hasta luego gracias hasta luego chau Gracias por ver el video.